Buenos días. Hoy quiero iniciar esta rueda de prensa haciendo una mención muy, muy especial a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de esta comunidad que pese al agotamiento, a los malos momentos vividos, a la carga de trabajo que esta quinta ola está trasladando al sistema sanitario, siguen dando todo lo mejor de sí mismos para atender a nuestros ciudadanos. En esta última semana hemos inoculado 189.366 dosis y se han realizado el cribado a 10.420 personas, especialmente jóvenes. El gran trabajo de nuestros profesionales está permitiendo avanzar rápidamente en segundas dosis, en los grupos más vulnerables y proteger a nuestra población ante las nuevas variantes de virus. Por lo tanto, muchísimas gracias. Esta quinta ola está trasladando una presión asistencial a los centros de salud patente, pero que no va a dejar de lado tampoco a nuestros hospitales ni a nuestras emergencias. Todo el sistema sanitario se va a tensionar, se está tensionando de nuevo por el aumento de contagios y pido a todos los ciudadanos que la mejor manera de cuidar y reconocer a nuestros profesionales y su labor en los últimos 16 meses es no contagiarse. También quiero agradecer la labor de numerosos profesionales que realizan durante toda la semana para poder conocer la evolución de la pandemia, la recogida de los datos. Llevan 16 meses trabajando de lunes a domingo y ahora esta quinta ola va a seguir exigiendo este alto ritmo de trabajo. Vamos a volver a actualizar los datos epidemiológicos y sanitarios durante el fin de semana para que los ciudadanos puedan conocer el avance de esta quinta ola. La situación epidemiológica a nivel nacional, según los datos publicados ayer por la tarde por el Ministerio de Sanidad, sigue siendo de un aumento generalizado de contagios en todo el país. Ayer tarde España poseía una tasa de incidencia de 368 por 100.000 habitantes y una tasa de incidencia a 7 días. La primera era de 14 días, la segunda a 7 días es de 226 por 100.000 habitantes. Nuestra comunidad se encuentra en la segunda posición en incidencia acumulada a 14 días con 660 por 100.000 habitantes y también la segunda en incidencia acumulada a 7 días con 447 por 100.000 habitantes. España en esta última semana ha aportado la mitad de los contagios de toda la Unión Europea. Se han declarado 107.466 casos y nuestra comunidad algo más de 10.000 casos. Con relación a la incidencia semanal de Castilla y León, señalar que esta quinta ola está teniendo una velocidad de contagio muy elevada. Si en la tercera ola tardamos cuatro semanas en multiplicar por 12 la incidencia, en esta quinta ola la velocidad de contagio está siendo de tal magnitud que hemos tardado solo dos semanas en multiplicar por 16 las tasas de incidencia semanales. La semana pasada ha terminado con una incidencia semanal de 444 casos por 100.000 habitantes. A nivel autonómico, Castilla y León se encuentran en un riesgo muy alto, con una incidencia acumulada a 14 días de 693 por 100.000 habitantes con clara tendencia de ascenso. Por provincias, todas están en un riesgo muy alto. Avila, 258. Burgos, 1.194. León, 690. Palencia, 787. Salamanca, 565. Segovia, 382. Soria, 528. Valladolid, 586. Izamora, 906. Hoy declaramos 1.483 casos nuevos. Por municipios de más de 20.000 habitantes, destacar el municipio de Burgos, con una incidencia a 14 días de 1.724 y a 7 días de 1.229. Le sigue Zamora, con una incidencia de 1.462 a 14 días y a 7 días de 746. San Andrés del Rabanedo y León, que alcanzaron tasas muy elevadas la semana pasada, parece que ha empezado ya a contenerse y a descender. Si observamos las incidencias por grupos de edad a nivel nacional, observamos cómo la mayor parte de casos se siguen concentrando en los grupos de 12, 19 y de 20 a 29 años. Pero se observa cómo la incidencia de los grupos inmediatamente siguientes, 30 a 39, 40 a 49, ya comienzan a aumentar de una manera significativa. Por lo tanto, esta quinta ola está dejando de afectar únicamente a los jóvenes, está afectando ya a prácticamente todos los tramos de edad. En nuestra comunidad observamos la misma tendencia que a nivel nacional por grupos de edad. Si bien todas nuestras provincias en los grupos de 12 a 19 y de 20 a 29 años poseen incidencias que o bien rozan o superan ampliamente los 1.000 casos por 100.000 habitantes. De hecho, algunas, como Zamora o Burgos, multiplican por 4 o 5 veces estas cantidades. Ahora mismo, el 4% de los jóvenes de Zamora entre 20 y 29 años es positivo y el 5% de los jóvenes burgaleses en esa franja de edad también. Sin embargo, también observamos cómo se está produciendo un aumento de incidencias en otras edades superiores, como he dicho antes, llegando incluso al riesgo muy alto para la franja de 60 a 69 años en la provincia de Burgos. Como he dicho, esta quinta ola no solo afecta a los jóvenes. Se ha iniciado con los jóvenes, pero se está extendiendo a todos los bloques de edad. En cuanto al índice de reproducción del virus, señalar que en estos momentos se está descendiendo respecto a los días previos y esto no es una mala noticia. Da la sensación que podemos poco a poco acercarnos a una pequeña estabilización del ritmo tan feroz que teníamos de crecimiento, pero todavía se encuentra por encima de 1. Ahora mismo alcanza una tasa de 1,33. Comprobado que existe una transmisión comunitaria clara. Hay una transmisión comunitaria clara en toda nuestra comunidad, especialmente entre los 15 y los 30 años. Los expertos y los técnicos de la Dirección General de Salud Pública señalan que nos tenemos que centrar más especialmente, más que hacer cribados selectivos, centrarnos en los cribados asistenciales. Este tipo de cribados asistenciales podrá ser centralizado o realizado en los diferentes centros de salud según se considere y se determine en las diferentes gerencias en base a la disponibilidad del personal. Nuestra prioridad en este momento mucho más importante que cualquier otra acción es vacunar, vacunar y vacunar. Y los cribados selectivos, según nuestros expertos y coordinadores, deben centrarse en brotes que puedan tener como causa una variante de especial vigilancia que debamos tener controlada por su alta contagiosidad. La situación que tenemos no es exclusivamente preocupante para nuestra comunidad. Se puede observar claramente en los mapas, ya que son numerosas las provincias de este país que tienen un riesgo muy alto tanto en incidencias acumuladas a 14 días como a 7 días con clara tendencia a aumento de casos. Es cierto que nuestra incidencia es muy elevada, pero también es cierto que estamos buscando mucho, estamos determinando mucho, estamos haciendo muchas pruebas y evidentemente a más pruebas haces, más pruebas de detección haces, más posibilidad tienes de encontrar positivos. Tenemos una tasa en el momento actual de test de 2.859 test por 100.000 habitantes, siendo la media en España de 2.054 por 100.000 habitantes. Es evidente que el que más busca, más encuentra, pero estar está ahí y es importante cuarentenar y aislar a los casos que detectamos. Este aumento de casos se debe no solo a la relajación de medidas de prevención y al no uso de la mascarilla correctamente y al aumento de la movilidad, pero también se debe a la presencia, y esta gráfica es muy significativa, de diferentes variantes en nuestro país. Según el último informe del Centro de Alertas Epidemiológicas del Ministerio, publicado ayer por la tarde, en nuestro país ya se observa un clarísimo aumento de la variante Delta, que es la India y que está en color verde, y la Beta, que es la sudafricana, que está en color naranja. Dos variantes que se caracterizan ambas dos por ser altamente transmisibles y pueden producir contagio, especialmente cuando más en aquellas personas que no están vacunadas o no tienen las dos dosis de vacuna. De ahí, la importancia de seguir vacunando y completando las pautas antes que abrir la vacunación a nuevos grupos. Es evidente que la letalidad y la mortalidad están claramente relacionadas con la edad y nuestra prioridad absoluta es ir avanzando por tramos de edad para conseguir la máxima cobertura posible. Sobre Castilla y León, señalar que la variante británica sigue siendo la mayoritaria. Estamos todavía en un 65% de las muestras analizadas, pero empieza ya a haber presencia de la variante sudafricana y de la variante Delta en las muestras analizadas en estos días. La variante británica empieza a ser desplazada por estas dos, ya que la semana pasada representaba el 84% de las muestras analizadas y ha bajado casi 20 puntos en una sola semana. Sobre el impacto en el conjunto del sistema sanitario, al aumento de presión que ya conocemos en atención primaria y emergencias y nos preocupa, sobre todo especialmente en atención primaria, por la posibilidad de no estar toda la fuerza que tiene la atención primaria para detectar nuevos casos y sobre todo en el caso de las patologías tiempodependientes, el cáncer, sino también para controlar los factores de riesgo de las enfermedades más prevalentes o las que más moro y mortalidad tienen. Por lo tanto, es importante el tener control, recuperar el control en atención primaria lo antes posible. Estamos detectando a la par que esto, estamos detectando que hay un aumento de pacientes ingresados en nuestras plantas. Tenemos 211 pacientes ingresados por COVID, 174 en la planta y 37 en unidades de críticos. De los 157 pacientes COVID ingresados en los últimos 30 días en nuestros hospitales, el 57,3, es decir, 90 pacientes, eran menores de 60 años. Dos entre los 10 y 19 años, 24 entre los 20 y 29 años, 25 entre los 30 y 35 años y 27 entre los 40 y 49 años y 12 entre los 50 y 59 años. En las unidades de críticos, un 62% de los 16 pacientes ingresados en el último mes eran menores de 60 años. Dos entre los 30 y 39 años, cuatro entre los 40 y 49 años y cuatro entre los 50 y 59 años. También es cierto que estamos observando que existen algunos ingresos de personas vacunadas y no estamos observando ninguna especial diferencia entre el tipo de vacuna que ha sido suministrada. Es decir, que no hay mayores ingresos en AstraZeneca o Pfizer, sino que se mantiene de manera bastante similar. Si bien es cierto que a nivel general nuestros datos en presión hospitalaria son mejores que la media nacional, tenemos una tasa de hospitalización de 7,52 por 100.000 habitantes, cuando la media nacional es 8,2. En críticos, nuestra tasa de ingresos es de 1,5 por 100.000 habitantes y la media está en 1,52. En definitiva, aunque tenemos unas tasas de incidencia muy elevadas, porque efectivamente estamos haciendo muchos cribados y mucha búsqueda activa, las tasas de hospitalización se mantienen estables y no estamos detectando un empeoramiento generalizado en personas contagiadas que por el momento precise de ingreso en unidades de críticos. Pero hay que mantenerse muy atentos, muy atentos, porque algo que hemos dicho en todas las ocasiones, estas olas son diferentes las unas a las otras. Aquí hay una variable muy importante que ha entrado en juego, que es la vacuna, pero tenemos que hacer un seguimiento muy exhaustivo de lo que pueda impactar este enorme contagio que estamos teniendo, este enorme número de personas que están infectadas. En las últimas 24 horas ha fallecido una persona en nuestros hospitales, nuestro afecto y nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. En cuanto a la campaña de vacunación, señalar que hemos administrado 2.686.482 dosis, 1.283.410 personas están inmunizadas al completo. Tenemos el 69,9% de la población de más de 12 años con una dosis y el 58,9% totalmente inmunizadas con las dos dosis. Esta semana nuestra comunidad recibe 107.860 dosis totales, una cantidad bastante inferior a las semanas del mes de junio y que se distribuye de la siguiente manera. 85.410 dosis de Pfizer, 15.600 de Moderna, 6.850 de Janssen. Hasta el 31 de julio tenemos 243.731 vacunas comprometidas, es decir, un 8% del total de dosis recibidas. Son aquellas que guardamos para esas segundas dosis. 135.367 de Pfizer, 28.712 de Moderna, 79.652 de AstraZeneca. Es reseñable que en el grupo de 60 a 69 años en solo una semana hemos pasado del 60% de esta población con la pauta completa al 80%, es decir, al 79,9%. O sea, hemos incrementado 20 puntos de porcentaje en este grupo de edad que para nosotros era un objetivo fundamental el tener vacunado con las dos dosis a las personas mayores de 60 años. Es esencial que garanticemos estas segundas dosis, es esencial que acabemos bien las pautas ya iniciadas y aumentar la protección de nuestros grupos vulnerables que pueden ser más vulnerables aún con las nuevas variantes. Si observamos los datos publicados ayer tarde por el Ministerio de Sanidad, nuestra comunidad autónoma sigue estando entre las tres que mejor vacunan, que más dosis tienen puestas. La tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de población con pauta completa, población protegida con más del 57% de la población total. La media nacional está en 51,7% de población total vacunada. Pero también quiero recordar una cosa a todos los ciudadanos. Estar vacunado no protege completamente contra el virus. Su eficacia no es completa, no es del 100% la vacunación, la eficacia de la vacunación. Y podemos contraer la enfermedad, la podemos desarrollar, podemos acabar ingresados e incluso poseer serias complicaciones. Aunque las vacunas limiten y lo hacen muy bien, además lo están haciendo muy bien, están limitando el impacto de la enfermedad si la contraemos, pero no nos protege al 100% ni tampoco evita que podamos contaminar a otras personas. Por lo tanto, es muy importante recordar que, pese a estar vacunados, podemos tener la enfermedad y podemos transmitirla. Y por eso tenemos que seguir siendo cuidadosos. Cuando ya lleguemos a esa cobertura poblacional, a esa denominada cobertura de rebaño, si conseguimos estar en ese 70-80% de toda la población, probablemente ya se empiezan a romper más las cadenas de transmisión y hay menos probabilidades. Pero de momento tenemos que seguir siendo cautos. Tenemos que no olvidar que la pandemia no ha acabado, que todavía está entre nosotros. Este pasado fin de semana, en otro orden de cosas, finalizó la adjudicación de las plazas de formación de especialistas en todo el país. Finalmente, y pese a las dificultades iniciales, la totalidad de las plazas ofertadas en el país, se han ocupado menos dos plazas de farmacia y medicina nuclear en centro privado que no se han cubierto y, desde luego, no son de nuestra comunidad. En nuestra comunidad, en esta última convocatoria, hemos aumentado de manera significativa las plazas de formación de especialistas, sobre todo en aquellas especialidades en precario. Hemos ofertado las 631 plazas en total con numerosas plazas, como decía, de especialidades que están más en precario, como puede ser en medicina de familia, con 178 plazas o en enfermería familiar y comunitaria con 91 plazas. Afortunadamente, todas las plazas ofertadas han sido adjudicadas. Nuestro objetivo es seguir aumentando estas plazas de formación para garantizar que contemos con suficientes profesionales para poder, también, a su vez, garantizar la asistencia a nuestros ciudadanos. En estos momentos, aumentar la formación de profesionales es una estrategia clave. Dentro del Consejo Interterritorial y este mismo mes, a instancias de esta consejera, que en este tema es claramente insistente, tendremos un pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial para comenzar a planificar la convocatoria de plazas del próximo año. Y es muy importante el esfuerzo que tenemos que hacer en aquellas especialidades en precario. De recordar que tenemos las bolsas laborales a cero y que eso hace que tengamos que seguir trabajando mucho en el refuerzo y en la reorganización interna de nuestro sistema. Como he comentado, la situación es preocupante. Se está estudiando, por parte, volviendo ya al tema de la pandemia, se está estudiando por parte de técnicos y servicios jurídicos medidas adicionales que podrían ponerse en marcha. Seguimos considerando que el ocio nocturno, tanto el regulado como el irregular, están teniendo o han tenido una clara influencia, sobre todo inicial, en los contagios. Por lo tanto, seguir manteniendo el uso de mascarillas cuando no se garantiza el metro y medio de distancia, así como perseguir y seguir y evitar que se celebren actos masivos con consumo de alcohol y algunas celebraciones que se hacen en las calles deben de ser evitadas, deben de ser un objetivo de todos nosotros. Antes de finalizar, yo quiero recordar a todos los ciudadanos que nos encontramos todavía en una situación grave donde la incidencia está aumentando con una velocidad vertiginosa que, aunque afecte a la población más joven, también estamos detectando un aumento de contagios en otros grupos de edad que conllevan hospitalizaciones y también en críticos. La pandemia no ha terminado y nadie, por muy joven que sea o por muy inmunizado que esté, está en riesgo cero. Nadie. Estamos libres de riesgo. Quiero mandar hoy en especial un mensaje a todos los jóvenes de nuestra comunidad. Quiero que seáis responsables, que demostréis una vez más que sois un grupo generoso, que vuestras conductas no van a condicionar la necesidad de nuevas medidas en esta comunidad que afecte al resto de ciudadanos. En jóvenes, esta enfermedad no suele causar problemas importantes, pero el riesgo no es cero, como he dicho antes, ni en mortalidad, ni en enfermedad grave. Se están produciendo ingresos de gente menor de 30 años y se está estimando que hasta un 10% de los contagios puede quedar con secuelas a medio y largo plazo. Es un momento en el que demostréis vuestro compromiso con la salud y la economía de esta comunidad. Es vuestro momento y debéis de ser protagonistas de la lucha contra esta quinta ola. Por parte de la consejería vamos a seguir identificando, cuarentenando y aislando a los contagios, pero también vamos a seguir vacunando porque sabemos que esa es la mejor estrategia a la mayor velocidad posible que nos permita la llegada de vacunas, especialmente para terminar las pautas ya iniciadas. Recordar que en estos momentos hay diferentes variantes del coronavirus circulando y que las medidas de prevención general siguen siendo muy útiles. El uso de mascarillas y lavado de mano y la distancia social siguen siendo medidas eficaces de protección individual y eso es importante que lo sigamos haciendo. Hay que recordar también que si tengo síntomas o he sido contacto estrecho de una persona que ha sido diagnosticada de coronavirus me tengo que quedar en casa. Por lo tanto vuelvo a repetir las 6 M metro y medio lavado de manos mascarilla máxima ventilación mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Hola, buenos días. Me gustaría saber si eso que están estudiando ¿Dónde estás? Ahí. Es que siempre estás ahí. Es que me... Me has despistado. Me he querido ventilar un poco más. Me gustaría saber si eso que están estudiando los servicios jurídicos tiene que ver con lo que han aprobado los tribunales de justicia de otras comunidades de poder hacer toque de que dan los municipios con mayor incidencia como los que nos ha explicado usted. Esos hospitalizados vacunados ¿Cuántos son? ¿Y qué grupos de edad puede afectar? Y luego se está observando también un incremento en la incidencia de los mayores de 65 que se supone que están vacunados. No sé a qué puede deberse. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El estudio de los servicios jurídicos lo que están haciendo es valorando todas las medidas que se deben de tomar que podrían ser tomadas en este momento. Yo pedí en el Consejo Interterritorial un toque de queda a nivel nacional porque se necesita una situación especial para poder hacer un toque de queda en el que hay una limitación de derechos fundamentales como es el movimiento. Se nos dijo que no y algunas comunidades han optado por el toque de queda dentro de sus comunidades en determinados municipios que tengan una incidencia determinada. Limitarlo solo en municipios puede ser un acicate para la movilidad a otros sitios donde no haya toque de queda. Pero lo que nosotros también estamos valorando es que ya por dos veces consecutivas nosotros solicitamos el toque de queda a nuestro Tribunal Superior de Justicia y en las dos ocasiones se nos dijo que no. Entonces, bueno, yo creo que en este momento lo que se está analizando es la pertinencia de volver a insistir en este tema cuando creemos que nuestros tribunales no van a considerar que esta sea una medida que sea factible y esto lo quiero otra vez hilar con algo que yo repito constantemente y es que no tenemos una ley de salud pública y es importante tener una ley en el que haya un marco que permita el tomar una serie de actuaciones sin necesidad de judicializar algo que tendría que haberse resuelto en el ejecutivo o en el legislativo y debería de ser un marco. El que haya varias comunidades autónomas pidiendo cosas muy similares y haya tribunales superiores de justicia que digan que sí y otros que no quiere decir que el marco legal no está bien definido. Por lo tanto, yo sigo pensando y diciendo lo mismo. Necesitamos un marco legal y no necesitamos tensionar a nuestro marco judicial para que nos diga que sí o que no ante cosas que no están claramente definidas en nuestra ley. En relación a los no todas las personas mayores de 65 años tenemos dos personas en la UCI que son mayores de 60 años las dos están vacunadas tenemos más personas mayores de 60 años pero vacunados tenemos a dos y vacunados con las dos dosis. Los datos de distribución ahora mismo pues no los tengo no los tengo aquí pero es lo que les he dicho antes el porcentaje se distribuye no sé si lo tengo en alguna de las fichas pero el porcentaje se distribuye como he repetido antes a ver de los 157 pacientes que tenemos que están ingresados el 57,3 es decir 90 pacientes eran menores de 60 años y el abanico iba donde se concentraba más era en aquellas personas entre los 25 y 30 años y entre los 24 y 20 años donde podíamos tener un número más importante de personas ingresadas en planta pero ahora mismo como decía antes no se observa que haya diferencias de momento en las vacunas pero vuelvo a reiterar podemos tener casos de personas vacunadas que estén ingresadas porque la cobertura vacunal la vacuna no cubre al 100% entonces puede haber algún escape inmunitario de momento no está habiendo nada que nos haga pensar que estamos teniendo más escape inmunitario que el esperado sino todo lo contrario estamos todavía con cifras muy bajas de escape inmunitario pero puede haberlo porque a más personas contagiadas tenemos más posibilidades hay de que pueda haber más personas que puedan tener un escape inmunitario ¿cuántos vacunados hay hospitalizados de cualquier tipo de edad y cuántos en UCI y cuántos en planta? Ese dato ahora mismo no lo tengo aquí disponible eso lo podemos lo tenemos pero aquí no lo tenemos o sea lo que sabemos es que de los casos COVID-19 que recibieron la vacuna antes de desarrollar la enfermedad 7.008 detectados 1.258 tenían la pauta completa y había pasado el tiempo que se considera necesario tras la última dosis para poder desarrollar la respuesta inmune pero concretamente saber ahora mismo tenerlo tenemos pero tenerlo aquí disponible no se lo haremos llegar Buenos días consejera queríamos preguntarle si han realizado algún balance del cierre del adelanto del cierre del ocio nocturno si ven que está surtiendo efecto y bueno no sé dadas las cifras parece que no pero si se prevé bajar a nivel 2 a toda la comunidad pronto y luego por otra parte cuál se prevé que pueda ser ese pico de esta ola de los jóvenes hasta dónde podría alcanzar y en relación y en relación a la información que hemos sacado hoy en el español noticias cil tras la polémica del consumo de carne el presidente y el vicepresidente de la junta reprobaban a garzón y alentaban el consumo de carne mientras desde cil desde la web se recomienda comer carne solo alguna vez al mes si nos podría aclarar este asunto muchas gracias bueno en principio en relación al ocio nocturno llevamos muy pocos días con el cierre del ocio nocturno es decir hasta que no pasen 14 días evaluar medidas es muy complicado lo que estamos ahora es hacer un seguimiento muy puntual de todos los datos y valorando todas las medidas aquellas desde luego las que son más prioritarias para nosotros están más vinculadas con la limitación del ocio nocturno en cuanto a la movilidad que se pueda producir en cuanto al seguimiento en cuanto a las sanciones que se puedan producir cuando se hacen cosas que están claramente prohibidas como hacer el botellón ¿hasta dónde va a alcanzar esta segunda ola? pues es una gran pregunta a mí me gustaría poderla contestar sí que es verdad que da cierta impresión todavía es muy pronto para decirlo que sigue habiendo un crecimiento muy importante pero que ya no es tan exponencial es decir ya parece que se está empezando a frenar pero vamos sigue subiendo de una manera importante saber cuándo va a alcanzar y hasta dónde va a alcanzar es muy difícil saberlo y en relación al consumo de carne vamos a ver y esto lo voy a contestar como médico el consumo de carne roja es algo que se puede consumir perfectamente pero como todo en esta vida los excesos son malos es decir de la misma manera que aconsejamos que utilicemos cinco unidades de fruta verdura todos los días de los cuales una ensalada y un plato de verdura debe estar presente en nuestras comidas que debemos intentar comer más pescado que carne y dentro de esa carne si comemos carne con moderación no tenemos por qué tener ningún problema no se tiene ni por qué exagerar su consumo ni por qué dejarle a cero entonces normalmente se suele aconsejar dependiendo de los autores pero se suele aconsejar dos o tres veces a la semana puede ser un consumo que sea que sea correcto pero dependiendo también los factores de riesgo que uno tenga y las enfermedades que tenga de base esas cosas se deben y se pueden ajustar pero una dieta mediterránea una dieta tenemos mucha suerte aquí estoy segura que muchas de las personas que puedan estar escuchando cuando salen fuera parece que comer fruta es un pecado por el coste que tiene y sin embargo nosotros tener fruta tener todos los productos que tenemos esa dieta que es magnífica y que es tan sana pues lo que tenemos que hacer es seguirla consumiendo y con mucha cabeza porque ahí es cuando vamos a poder prevenir enfermedades cardiovasculares o de otro tipo Consejera ¿está previsto un cambio de generalizar un cambio de nivel de riesgo o es pronto a ver es pronto porque todavía no hemos podido evaluar el impacto de lo decidido hasta ahora pero es evidente que este jueves tomaremos alguna decisión más tenemos encima de la mesa todas las medidas que han sido como les comenté debatidas por el comité de expertos y bueno las valoraremos cuáles son de momento bueno estaba encima de la mesa la consideración del nivel 2 lo que pasa es que hay determinadas cosas del nivel 2 que nos parece que hay que ajustarlas pues por ejemplo el consumo en terrazas no solamente no lo disminuiríamos sino que podríamos subir al 100% es decir que puede haber unas medidas que se ajusten y otras que se controlen pero digo otra vez yo creo que es pronto para tomar determinadas medidas aunque estemos preocupados por la evolución de los indicadores epidemiológicos y los sanitarios buenos días buenos días consejera volviendo al tema de los vacunados hospitalizados saber cuál es su gravedad y cómo es su sintomatología ahora mismo y por otro lado respecto al crecimiento de la incidencia en jóvenes de entre 20 y 29 años cómo se explica ese aumento en una de las comunidades más despobladas y un aumento que ahora mismo va a la cabeza en incidencia de España si no me equivoco y cómo se explica si cuando en las olas precedentes que afectaban a los más ancianos íbamos también los primeros entonces se explicaba con la pirámide de población y a qué se debe ahora muchas gracias bueno es una gran pregunta bueno en relación a la primera de los vacunados hospitalizados la mayor parte de ellos bueno menos dos personas que hemos dicho que están en la UC y están estables lo que estamos viendo es que los ingresos son más cortos de lo que han sido los ingresos anteriores es decir se les da el alta antes y la gravedad de la enfermedad de momento no es tan importante como ha sido en las olas anteriores es decir que yo creo que la vacuna incluso aunque estemos vacunados y nos afecta el grado de su gravedad es menor en cuanto a cómo se explica pues se explica por el contacto social y por la movilidad que pasó en la primera ola en la primera ola hubo un cierre de universidades y un cierre de colegios y no se restringió la movilidad y esto hizo que aquellas comunidades y además el epicentro era uno de los epicentros era en Madrid y aquellas comunidades que estaban aquellas provincias que estaban más cerca de Madrid o que tenían una cierta relación con ella como toda la franja sur de nuestra comunidad estuvo muy afectada en las siguientes en las del verano pues tuvieron mucho que ver con las no fiestas y las agrupaciones y en ese momento se produjo una siembra total y absoluta en nuestra en nuestra comunidad y en la tercera fue también por una movilidad después de la Navidad es decir en el a los 15 días de la semana de Navidad fue cuando empezamos a tener a tener más casos y ahí hubo agrupaciones familiares y en este caso pues son múltiples celebraciones y que evidentemente han sido han afectado a los jóvenes porque han sido los que han estado más juntos han estado más en contacto y evidentemente pues a las tres semanas de la EBAU es cuando vimos empezar el primer pico y luego bueno pues todas estas fiestas nocturnas estas no fiestas estas agrupaciones que hay por la noche pues lo que está claro es que están influyendo claramente entonces la explicación es esa siempre es la misma es la movilidad y el contacto social a más movilidad tenemos a más contacto social tenemos pues más impacto tenemos que la vacunación nos ha permitido tener muy protegida a la gente con más a las personas que tienen mayor riesgo y mayor fragilidad pues es algo que es evidente es evidente que aunque podamos tener una residencia en la que haya casos pues todos son asintomáticos menos uno que tiene un catarro es decir que lo que está claro es que sobre la la gravedad de la enfermedad sí que influye mucho la la vacuna y más si tenemos las dos dos dispuestas por lo tanto tranquilidad en este aspecto pero vamos se explica como se han explicado todas las las olas anteriores por incremento de movilidad y por incremento de contacto social y si ese contacto social está de alguna manera sin mascarilla pues es cuando realmente tenemos problemas está claro que tenemos que seguir utilizando la mascarilla sobre todo si no estamos a metro y medio de las personas y por la noche las agrupaciones y las aglomeraciones es bastante frecuente en esas imágenes que vemos en las que no haya mascarilla o la llevemos al cuello que la protección en el cuello desde luego es bastante es bastante dudosa por lo tanto yo creo que la explicación está ahí el contacto social y el contacto social sin medidas de protección si consejera quería preguntarle de cara al jueves de las nuevas medidas adicionales se podría dar el caso que adoptaran algunas reforzadas para provincias como Burgos y Zamora que tienen una incidencia mayor o para determinados municipios no sé si esto nos lo podría aclarar se podría dar el caso pero todavía no lo sé porque estamos en análisis y en debate en relación a los cribados que nos han dicho que nos ha dicho que se iban a centralizar en los centros de salud se va a abandonar los cribados masivos que se han hecho para jóvenes a ver los cribados masivos para jóvenes en principio lo que hemos visto es que hacemos un llamamiento ese llamamiento acude un 10% de los jóvenes es decir hay un 90% de personas que no acuden al cribado y ahí pillamos a gente pero el número de efectivos que necesitamos para hacer un cribado masivo es tan tan importante que realmente prefiero que nuestros profesionales estén vacunando entonces porque creemos que es más coste efectivo pero eso no quiere decir que decaigamos en los cribados salud pública hace un análisis y cuando creamos que hay que hacer algo en un colegio mayor o hay que hacer algo en un determinado grupo pues es evidente que lo haremos pero lo que es clarísimo es que tenemos transmisión comunitaria está muy extendida la enfermedad y por lo tanto lo que tenemos que hacer es si tengo síntomas o estado en contacto cuarentenar y aislar eso sigue siendo la medida fundamental cribar para que luego yo por la tarde me vuelva otra vez al botellón no sirve absolutamente para nada perdona consejera que queríamos una aclaración le preguntaba antes por el tema de la carne le pregunto en concreto por la carne roja cuánta cantidad es recomendable la carne roja es lo que he contestado consumir sí se puede consumir las carnes más blancas que quizás son también muy recomendables como el pollo el conejo etcétera etcétera se puede consumir de 5 a 7 veces a la semana pero la carne y de ellas 2 puede ser carne roja 2-3 veces puede ser carne roja y de cantidad hombre claro ahí está ahí está yo no tomo más que una copa y resulta que me tomo una copa a este tamaño y me he tomado solo una copa las cantidades las cantidades que oscilan cuando se habla de cantidades tanto de pescado como de carne oscilan entre 100 y 150 gramos vale muchas gracias claro si me como un chuletón de un kilo pues entonces a lo mejor tengo para un mes de ingesta de carne es decir es que es como todo o sea yo creo que el consumo de cualquier cosa con moderación no hay problema pero si exageramos pues puede tener sus efectos si consejera yo quería preguntarle si en las vacunaciones han detectado un descenso de la participación de la gente con el tema de las vacaciones o no que va yo aquí de verdad que quiero hacer un agradecimiento público a toda nuestra población porque da la vuelta a nuestros a nuestros dispositivos y la verdad es que se va muy rápido y se hace muy bien pero las personas están acudiendo muy bien y cuando hacemos una repesca que la solemos hacer para tratar de evitar esto que usted me menciona la gente acude o sea que lo cierto es que estamos teniendo bueno mucho éxito en cobertura porque hay muchas personas que entienden que esta es la solución sí buenos días consejera no he acabado de entenderla que es exactamente lo que en este momento analizan los servicios jurídicos si se rechaza por completo la opción del toque de queda por municipios visto un poco con los precedentes o se está analizando se está analizando el toque de queda que es la limitación de la movilidad nocturna la diferencia que podríamos plantear ahora mismo es la movilidad nocturna por una parte en relación o sea tiene que tener un recorte temporal la temporalidad que sería como otras medidas de 14 días también un recorte geográfico es decir una limitación territorial una territorialidad cosa que no hemos tenido en los dos toques de queda anteriores y la proporcionalidad entonces esos tres elementos es lo que y cuando se habla de proporcionalidad pues se valora no solamente la incidencia acumulada a siete días sino el impacto sanitario que puede tener a todos los niveles y eso es lo que estamos analizando cuáles son las tendencias pero vamos quiero recordar que hemos pedido dos toques de queda los dos toques de queda no eran territorializados previamente para toda la comunidad autónoma y el tribunal superior de justicia nos dijo que no era pertinente pero no porque no fuera pertinente la medida en sí misma que la medida desde luego ha demostrado ser altamente altamente importante sino que no era pertinente porque no había un marco legal que justificara el que lo hiciera una comunidad autónoma pero en principio yo sigo reivindicando el toque de queda como una buena medida porque es evidente que en la tercera ola que tuvimos una subida en pared y subimos multiplicamos por doce en cuatro semanas dividimos por doce en cuatro semanas también y de las pocas medidas comparadas con otras comunidades autónomas la que teníamos como novedad era el toque de queda a las ocho de la tarde y luego se nos dijo que no no éramos competentes para poderlo hacer y entonces bueno volver a insistir en esta medida es algo que estamos estudiando sí consejera buenos días yo tenía varias preguntas en primer lugar le quería preguntar acerca de por qué la campaña de vacunación en su momento se dijo que con el paso del tiempo se iría se iría normalizando se iría equiparando unas provincias con otras y en algunos puntos todavía existen existen tantas diferencias que incluso ya muchos ciudadanos han llamado la atención sobre este sobre este asunto luego por otra parte acerca de ese colapso de esa presión asistencial patente que usted ha reconocido que existe en la atención primaria si hay sobre la mesa o se plantea alguna actuación al respecto para intentar desahogar un poco esta parte del sistema y ya por último acerca de esa incidencia acumulada que usted ha señalado que es muy alta en los grupos de edad más jóvenes si nos pudiera concretar de qué cifras hablamos en las diferentes provincias gracias bueno en relación a existen diferencias en la campaña de vacunación porque existen diferencias en las pirámides de población no hay ninguna provincia que se parezca la una a la otra hay provincias y sobre todo algunas con ciudades muy grandes hay otras que están mucho más dispersas hay otras que son sus núcleos son mucho más pequeños entonces siempre va a haber diferencias y aquellas en las que haya más densidad de población pues irán un poco más lentas pero aún yendo más lentas están yendo francamente bien es decir yo no me puedo sentir más orgullosa de todas las personas que están desarrollando la campaña de vacunación en cuanto al refuerzo de la atención primaria se ha vuelto a poner en marcha el COVID-AP que es bueno para recibir las llamadas y se están actualizando todos los protocolos a la hora de determinar a quién hay que hacer las pedías si están vacunados o no porque teníamos protocolos que no respondían a la situación actual es decir que no tenían en cuenta que una persona estuviera o no vacunada a la hora de hacer pruebas diagnósticas entonces todo eso se está se está se está revisando y se va se va a publicar en breve porque de alguna manera se quitará un poco el bueno la presión que tiene ahora mismo la atención la atención primaria y luego me preguntaba sobre sí sobre esa incidencia entre los más jóvenes si tiene los datos por provincias sí bueno he puesto la tabla creo que esta tabla la he puesto en la presentación y la tienen bueno pues por ejemplo Ávila voy a hablar solamente de los 12 a 19 y de los 20 a los 29 ¿de acuerdo? por provincias esperamos la tabla si me la ponéis a lo mejor acabamos antes os la damos pero Ávila era 1132 y 868 Burgos 3320 y 5155 de 20 a 29 años mira la tenéis ahí León o sea son las la primera columna son menores de 12 años de 12 a 19 y de 20 a 29 años y ahí tenéis todas las las cifras Castilla y León si os dais cuenta la media se mueve en 2.306 70 coma 24 de 12 a 19 y de 20 a 29 de 3.090 coma 91 y oscila pues desde Ávila que sigue teniendo las cifras más bajas a Burgos que tiene las cifras más altas seguido de Zamora sí consejera por insistir otra vez de cara al jueves no se plantea un 2 total un nivel 2 total pero sí algunas medidas irían en la línea de restringir aún más el ocio nocturno o se ampliaría a otros sectores las posibles restricciones gracias bueno se está analizando restricciones y aperturas y bueno se está se estaba valorando el nivel 2 ahora mismo les comenté en la anterior rueda de prensa que había sido muy debatido por los expertos porque el nivel 2 penalizaba algunos sectores en los que ahora mismo no se consideraban que fueran los sitios donde más se podían estar produciendo los contagios está claro que donde se producen los contagios es en el ocio regulado y el irregular ahí es donde creemos que está la fuente inicial de contactos entonces lo que estamos es analizando sitio a sitio pero de las medidas adicionales no será un 2 total porque hay determinadas zonas que no nos parece que sean las que ahora mismo haya que valorar ¿y el cierre del ocio nocturno? el cierre del ocio nocturno bueno hay muchas comunidades que han hecho lo mismo que nosotros que ha sido limitar el horario hay otros que lo han cerrado y bueno lo valoraremos es una de las medidas que se van a valorar y consejera el toque de queda sería cuando hablaba de territorios hablaba además de provincias de municipios con una incidencia más disparada se hablaría de municipios en el caso de que se pudiera hacer se haría algo muy similar a lo que ha hecho la comunidad valenciana es decir determinar número de casos incidencia y se haría por municipios en caso de hacerlo en caso de que veamos que es factible legalmente el tenerlo en marcha lo único que dudamos es lo que he dicho antes cerrar el ocio nocturno cuando cuando lo cerramos en un sitio y hay posibilidades de trasladarse a otro pues es lo que es por lo que nosotros defendimos los toques de queda anteriores es decir hacerlos en toda la comunidad y eso es lo que también estamos evaluando si yo cierro Bahía Luis y el Alfoz lo dejo abierto porque no tiene riesgo epidemiológico pues a lo mejor lo que estoy haciendo es trasladándolo a otro sitio con lo cual yo creo que hay que ser cuidadoso si perdone consejera quería pedirle una aclaración sobre un dato nos ha dicho cuando hablábamos de personas vacunadas que se han contagiado no sé si es así 7.008 detectados de los que 1.358 tenían la pauta completa a ver que recuerdo los datos porque hemos dicho 7.008 detectados 1.358 habían recibido la pauta completa gracias si no hay más preguntas en la sala vamos a dar pues una última por favor consejera por preguntarle de nuevo sobre la implantación del sistema de autocita y saber si ya hay una fecha más concreta que agosto que creo que es lo último que se dijo si bueno la autocita se está trabajando la idea es que sea en agosto pero también es verdad que los llamamientos masivos que hacemos están tan seguidos y está funcionando tan bien que es algo que no le vamos a dar una especial prisa hasta que esté es decir que probablemente sea en agosto pero lo cierto es que los llamamientos tienen un resultado muy muy importante y es muy seguido por la población pues vamos a dar paso a ese grupo de profesionales que nos siguen por videoconferencia hoy son tres empezamos con Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante Carlos hola buenos días Verónica yo le quería preguntar por la situación de Zamora somos los segundos de la comunidad y en la capital también está disparado sería cantidad tanto que te queda supongo y a más medidas restrictivas no sé si nos podría profundizar un poco en ese sentido y también otra pregunta hay alguna residencia afectada porque hay casos también en personas mayores nada más gracias bueno en principio en Zamora que yo creo que ha habido fiestas o ha pasado algo para tener este despliegue tan importante pues Zamora es una de las ciudades junto a otras muchas no es la única que estamos valorando si hacemos medidas adicionales y cuáles van a ser las medidas no quiero decir cuáles son las medidas porque hasta que no lo discutamos en nuestro consejo de gobierno no es tontería el hacer elucubraciones por lo tanto nosotros seguiremos viendo es verdad que llevamos muy pocos días con la medida inicial del cierre del ocio vamos de la limitación horaria al cierre del ocio y tenemos que ir viendo si esto va teniendo un impacto y sobre todo si vemos si se va si se va frenando el jueves estoy segura que el portavoz del gobierno les transmitirá cuáles son las decisiones que tomemos al respecto la siguiente pregunta era Carlos puedes hacer la pregunta por favor había habido contagios en residencias como está subiendo la incidencia a mayores de 65 años no sé si ha tocado ya algún geriátrico por desgracia residencias estamos detectando sobre todo cuando hay contratos de personas jóvenes que a lo mejor no tienen la pauta vacunal completa y están trabajando en las residencias puede haber residencias en las que estemos detectando algunos casos pero también es verdad que son muy leves tan leves que la mayor parte son asintomáticos y muy pocas personas están están teniendo la enfermedad pero es verdad que hay brotes en algunas en algunas residencias en el momento actual y hay que saber que el brote de la residencia con un solo caso se considera se considera brote y ahora mismo vamos a ver en Zamora me pregunta brotes los que estamos teniendo en Zamora son cinco familiares un misto un laboral y cuatro sociales seguimos ahora adelante con Sergio García de Soria Noticias Sergio buenos días hola muy buenas consejera saliendo un poco del tema COVID hoy el Partido Socialista aquí en Soria denunciaba que en la provincia solo hay cinco radiólogos de los once que debería haber en plantilla y que uno de cada tres días las radiologías se hacen pues desde otras provincias como Zamora o Segovia entonces quería preguntarle si ese va a ser el sistema que se va que se va a mantener como el fijo o como el de por defecto o si se espera cubrir esas plazas de radiólogos y luego volviendo un poquito al tema COVID si tenía dos preguntas la primera si entre las medidas que se valoran y hablando un poco de no mover los contagios vuelve a estar encima de la mesa los cierres perimetrales de los municipios en los que se tomen determinadas medidas entiendo que no pero bueno por concretarlo y luego sobre estas personas que están ya inmunizadas o que se supone que están inmunizadas y se contagian no sé si ha dicho que no hay diferencia entre la vacuna que recibieron pero no sé si hay algunos otros factores que sí que se hayan podido detectar como la edad como haberse vacunado no sé en enero o si hay algo que explique por qué esas personas o algún otro factor obesidad o enfermedades previas algún factor que haga que las personas sean más propensas a contagiarse pero si a estar teóricamente inmunizadas muchas gracias vale vamos a ver en relación a los radiólogos es lo mismo que nos pasa con médicos de familia no los cubrimos porque no los tenemos es decir esto no es un capricho de ahora yo quiero que haya cinco radiólogos solamente en Segovia y ya está es que no hay más es decir tenemos la bolsa cero y nos encantaría poder poder contratarlos y esto está pasando en toda España el otro día en el consejo interterritorial una de las consejeras decía a mí me gustaría conocer al consejero y le decimos a qué consejero pues al de esa consejería fantasma que se lleva todos los recursos porque da la impresión de que todos se van a algún sitio pero ninguno tenemos esa sensación de que se nos vengan a trabajar con nosotros porque no es cierto hay un problema de oferta y demanda hay más hay más necesidad de médicos que médicos que tenemos para muchas especialidades entonces hay algunas que están en una situación de precariedad como puede ser la radiología por lo tanto lo que queremos es seguir formando pero también seguir aprovechando la red que tenemos tecnológica tan importante en nuestra comunidad es decir el que podamos trabajar los radiólogos en red y que una persona se pueda hacer un TAC en un sitio determinado y otro la pueda ver en otro sitio e informar esa prueba diagnóstica pues es algo que nos puede ayudar lo que sí que es verdad es que en la adjudicación de MIRES de Castilla y León pues vienen 12 personas a formarse en radiodiagnóstico y desde luego nosotros queremos seguir en esas especialidades precarias seguir aumentando el número de personas pero no están contratados no porque no queramos es porque no los tenemos ni aquí ni cuando hacemos peticiones fuera de nuestra comunidad autónoma ah espero que había más preguntas teníamos el tema de los cierres perimetrales a ver los cierres perimetrales yo así entre usted y yo yo casi prefiero que la policía controle más que las carreteras controle los bueno pues los botellones eso es lo que me parece que ahora mismo es muchísimo más importante entonces los cierres perimetrales teniendo en cuenta los efectivos que tenemos pues probablemente es muchísimo más razonable el intentar que no se hagan aglomeraciones en nuestras ciudades que no haya personas consumiendo alcohol y sin mascarilla en la calle y me parece mucho más interesante que se haga esa vigilancia y por eso hago un llamamiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que ayuden también a las policías municipales para controlar este aspecto y dar las gracias a todos los ayuntamientos que se están tomando este tema muy en serio y están intentando controlar este aspecto y en cuanto a las personas inmunizadas hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta cuando una persona ingresa en el hospital se le hace la PCR y a lo mejor ingresa por una fractura pero es COVID positivo por lo tanto se le etiqueta de alguna manera como que está enfermo por COVID porque efectivamente lo está tan bien pero el motivo de ingreso fue por otra razón lo que sí que es verdad es que los ingresos siempre tienen más que ver con la edad sigue habiendo personas con más edad que son las que tienen más riesgo y por eso la obsesión de conseguir vacunar lo más posible y evidentemente aquellas personas que suelen tener algún problema mayor tienen factores de riesgo asociados o son obesos o tienen factores de base que determina que la enfermedad pues pueda ser más grave para ellos pero eso pasa en todos los órdenes de la vida es decir una persona mayor el tener una gastroenteritis pues puede ser muy grave para esa persona entonces en este caso del coronavirus también puede determinar la edad y los factores de riesgo desde luego determinan la fragilidad frente a una infección pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca adelante Javier cuando quieras buenos días consejera yo quería preguntar por la por la vacunación de las mujeres embarazadas ahora que la vacunación se acerca ya a esos 30 30 y pocos que es una edad más apta para los embarazos en principio la última actualización de la estrategia decía que se les va a vacunar con las vacunas ARN y no hay nada más que hablar pero esta semana como han publicado todavía algunos debates sobre la evidencia científica entonces ¿qué le podemos decir a esas mujeres de Castilla y León que se les va acercando la fecha de la vacuna? Gracias Bueno el debate está todavía encima de la mesa pero lo cierto es que últimamente lo que se tiene claro es que se las va a vacunar entonces poco a poco nos vamos a ir acercando a esas edades y se aplicará la estrategia de vacunación hay determinadas vacunas que se han detectado como más seguras inicialmente no estaban incluidas las mujeres embarazadas porque en todos los estudios de investigación no se incluyen mujeres embarazadas por razones obvias pero luego poco a poco se ha ido haciendo algún estudio en algún país y se ha ido avanzando que son seguras también entonces seguirá avanzando con ellas pues llegamos al final por hoy gracias mira aclarando aclarando un poco este tema tengo aquí delante el estudio que se publicó en Estados Unidos que incluyó a 36.591 mujeres que estaban embarazadas que se habían vacunado con COVID con una vacuna RNA mensajero y que se demostró como muy como muy reciente como muy segura perdón y por lo tanto esto es lo que tenemos en cuenta a la hora de seguir en este grupo de mujeres venga pues muchísimas gracias cuídense mucho por favor gracias